¡Qué pena el estudio, eh! Una semana de obra, no me jodas. Va a poner una mesa que es como el Tetris. No se ve en Full HD. El piloto de grabación está ahí escondido. Me ha salido polvo de los auriculares. ¡Ay, Dios mío! Buenas noches, es lunes 24 de enero. Esto es Hora 20 y pico. Yo soy Héctor de Miguel y por fin hemos vuelto al estudio después de una semana de reformas. Quizá no apreciéis nada en el vídeo. Quizá penséis, pues se ve igual de mal. Menos mal que tampoco necesito mucho más para hacer periodismo, payaso. Como ya quedó demostrado con la entrevista, con la magnífica entrevista que le hice a Pablo Iglesias. ¡Ay, qué sería de este barco si no era 20 y pico! Dios, todo esto en manos de Aymar, ¿eh? No quiero ni pensarlo. ¡Cabecera, Bea! Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. ¿Qué le pasa a los políticos el finde? Mientras crece la tensión entre Rusia y Ucrania, España ya se ha pronunciado. Priti Sánchez apuesta por la diplomacia y el diálogo. Vamos a ver cómo pacifica a Pedro. Eh, espera un momento, ¿esto a qué diálogo se refiere? ¿Por qué no dice nada? Lo escuchan, es el silencio. Esto no se va a entender ni en la radio, ni en YouTube, ni en ningún lado. Como la mayoría de las medidas, por otra parte, que toma el gobierno más progresista de la historia. No, 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 no. Así que la idea de Priti Sánchez para conseguir la paz es la misma que la que se te ocurre a ti cuando discutes con tu pareja. Poner mirada de fucker y morritos, a ver si cuela. Y no suele funcionar. Pedro, mi amor, ¿estás resolviendo el conflicto entre Rusia y Ucrania tú solo? En fin, menos mal que estamos nosotros aquí. Hay una forma de mejorar este vídeo. ¿Ves? Así por lo menos parece que está hablando con alguien, con la secretaria de Putin, por ejemplo. Sus socios de gobierno también se han pronunciado sobre el tema en el mejor sitio para resolver conflictos. Twitter. Pablo Echenique ha puesto no a la guerra. Claro, a él no le interesa que se movilice el ejército porque si mandan vehículos motorizados, él le encabeza la ofensiva. Dios. Chistes de Echenique y sus sillas que nunca se agotan, ¿eh? Nunca se agotan. Enhorabuena, equipo. Pero este no ha sido el único espectáculo del fin de semana. Pablo Honoris Causa tiene que estar más feliz que un cordero en brazos. ¿Por qué ha conseguido juntar sus dos cosas favoritas? El Campo y ETA. Hoy se cumplen 27 años del asesinato de nuestro compañero Goyo Ordóñez. Y ayer su familia ha tenido que ver cómo se le humillaba elevando a alto cargo de Sortu, el brazo aliado de Bildu, al que fue jefe político de ETA, David Pla. No era suficiente teniendo a otro exterrorista como Otegi al frente de Bildu. Ahora también ponen en Sortu al que fue jefe de ETA, al que salía a hacer comunicados encapuchado. El Pepe se pasa el día recordando los grandes éxitos de ETA. Es un poco como su banda tributo, tribeta. Vale, sí, vale. Pero Pablo no es el único que se lo ha pasado bien este fin de semana. Teodoro Aceituna Egea ha estado en el decimoquinto congreso del PP en Canarias, tan cómodo que ya no filtra nada. Con este gobierno solo se puede ser Ocupa o cualquier otra actividad que no genere riqueza, como estamos viendo lamentablemente. Ocupa y que no genera riqueza, como Gareth Bale en el Madrid. A ver si Gareth Bale va a ser comunista. Su puta madre. Y de gente que no piensa a más gente que no piensa. Miguel Ángel Revilla tiene su propia teoría sobre el contagio del coronavirus. Atentos. Es el viento quien trae el virus y como el nordeste viene de Europa, que es una zona más poblada, que los vientos que vienen del Atlántico, que tienen que pasar por el mar, se me ocurre, así es la primera vez que lo digo, de llegar a la conclusión que por eso a lo mejor carga más en las zonas cuyo viento viene de zonas muy pobladas. Pero está claro que cuando pega fuerte en Cataluña y en Euskadi, yo a los 15 días tengo el mismo porcentaje que yo. ¿Y qué hacemos, Miguel Ángel? ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos el viento? ¿Nos ponemos a soplar todos a la vez hacia el otro lado para impedir que llegue? Y lo peor, no es la primera vez que a un político le da un mal viento. La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Por si fueran pocas cosas incomprensibles para un solo fin de semana, a los de Vox les ha dado por disfrazarse para la campaña electoral de Castilla y León de lo único que piensan que hay en el campo. Señoritos, no vamos a poner ni una foto de esto, ni un vídeo que les promocione, ni siquiera voy a hablar de su eslogan para la campaña. Siembra Vox. Vox ya está sembrado en todas las cunetas del país. Mañana martes se actualizarán las pensiones. Bueno, a ver, si Garzón no se atreve a decir que a tope con los pensionistas y el PSOE cambia de opinión así de repente, claro. La media de la paguita de nuestros yayos quedará en 1.182 euros, o lo que es lo mismo, el sueldo de 3 millennials o el sueldo de 15 guionistas juntos de hora veintipico. Aquí si erais. Una pensión mínima que en el año 2017 supusiera 637 euros, cobrará 720 euros, es decir, 74 euros más. Concretamente se destinará una partida de 6.500 millones de euros para la dignificación de las pensiones de los mayores. Que está muy bien, ¿eh? Lo de darles dinero a tope con eso, pero ¿para qué lo quieren? Si luego no pueden sacarlo del banco. Pedro, joderlo, yayos te necesitan. Guiñales un ojo. Ponle morritos o algo. Uy, Pedro. Uy. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, es la alarma para avisar de que he llegado al tope de chistes del PSOE por hoy. Bueno, pues nada, seguimos. Pero chistes de la mesa puedo hacer. Cadena ser. Tenemos un presidente del gobierno que quiere tener contento a todo el mundo, a los mayores y a los pequeños. Por eso se ha reunido hoy con el cardenal arzobispo Omeya en la sede de la conferencia episcopal. Un imaginarium, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Claro que sí. Por lo de los niños y los curas, ¿no? Qué originales, de verdad. ¿Y ahora qué digo? Que los curas no quieren tocar el tema de los abusos, ¿no? Yes. Tengo aquí a 15 sumnos. El encuentro entre el presidente y Omeya se produce tras una reunión previa de Omeya con el ministro de la presidencia, Félix Rebaños, para tratar los casos de abusos a menores en la iglesia. Pues ya estaría, ¿no? Dos reuniones, dos titulares, falta la llamada de Pedro con pose sexy y ya está, soluciona el temita de la pederastia en la iglesia española. Vale, 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 vale. Ya está, ya que sí, que ya está, que ya no hay más chistes de Pedro. Ahora en serio, ya está. Mira, para compensar, le recito un haiku que me ha escrito Ángel Barceló. Corazón de agua dibujado en la arena. Leo tu nombre, Priti Sánchez. Esto se merece un sobre más. Cultura. Luna Key, candidata del Benidorm Fest, Abandona la competición porque en Eurovisión no se va a poder usar autotune. No, hombre, no, 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 no. Pero si el autotune aporta variedad, hombre. El autotune es el kamasutra de la música y a los chavales les gusta el autotune. Están a tope con el autotune. De hecho, tenemos en exclusiva declaraciones del prestigioso productor musical Kabasaki. Eurodrama. Chavales, tenéis que ver el autotune como una herramienta creativa, no como una herramienta para cantar bien, ¿sabes? Es un añadido más al tema. 2022, increíble. Totalmente de acuerdo, hombre, totalmente. Bueno, y tenemos aquí a otro experto que nos va a dar su opinión. Bienvenido, Rancio. ¿Qué pasa, peña? Yo estoy a tope con esto. Anda, que no mola el autotune ni nada. Hay en las canciones de la disco que te da todo el subidón cuando estás con el Larios. Vale, muchas gracias, Rancio. Seguimos ya con... Espera, espera. Que yo no iba a decir que como la muchacha esa lo deja, me ofrezco yo para ir de candidato a Eurovisión. Y he compuesto un tema dedicado a mi crush. Rocío Monasterio. Bueno, más que un tema es un temón. Mira, te lo canto en exclusiva. A ver, venga. Rocío, amor, me duele el corazón. No lees mis mensajes ni mis notas de voz. Te pido, por favor, agáchate que me aprieta el pantalón. Vale, muchas gracias, Rancio. Te deseamos muchísima suerte. Yo creo que estás para ganar esta canción. Y además, como Rigoberto Abandini se quiere sacar las tetas al final, yo he pensado que me voy a sacar la po... Vea, corta ya, corta ya, corta ya. ¿Me puedo llevar la taza? Deportes. Llega el momento de nuestro dinámico corresponsal, Víctor Miguel. Buenas, chavales. Aquí Víctor Miguel, en la sección más fit del programa. Empezamos. El Barça femenino ha ganado la Supercopa y lo ha celebrado así, manteando a Virginia Torrecilla, jugadora atlética que volvía a ponerse las botas tras superar un cáncer. Ay, cuánto tiene que aprender el fútbol masculino de esto. A ver si lo ven y se dan cuenta de que no tienen que estar en el suelo todo el puto rato. Y primera victoria del año para el equipo Revelación del Fútbol Profesional. Unionistas de Salamanca 2, Rayo Majada Onda 1. Ahora Unionistas se posiciona tercero en la tabla y ya puede soñar con la Champions. Menuda buena noticia, sobre todo para ti, Héctor. Seguro que ayer lo único que empinaste no fue el codo. ¿Cómo me conoces, Víctor Miguel? Pues hasta aquí por hoy, hora 20... ¿Sí? Ah, vaya. Parece que tenemos una última hora. Nos comunican desde el Departamento de Obviedades de la SER que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han decidido interrumpir su relación matrimonial. Esto supera a lo del cese temporal de la convivencia de su hermana. Esta separación llega después de la publicación de unas fotos en las que Iñaki va de la mano con otra mujer. Seguro que a la infanta Cristina esta información no le consta. No, rotundamente no. Pues hasta aquí el Hora 20 y pico de hoy. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Ser malos, colegas. Héctor, que he pensado que es que como hoy es el Día Internacional del Community Manager, si podías empezar me a pagar. No, hombre, no. Pero mira, toma, duerme en el sótano grande, anda. Un sueldo, dice. Hay un día internacional para cada cosa, ¿eh? Ah, hee, 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 hee.